¡Nosotros los chilos! 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 Ya está la comida, vámonos ¿Para comer en la casa? ¿Para comer tu vida? Para comer Ángel, Norma, tu y yo, todo Ok, ya nos vamos Hola amigos y amigas Sorry I haven't blogged in a while ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí, tengo una gana. Si, esa es todo. Mi nombre es Amber. Voy a enviar mi mamá un foto. Puedo ponerlo aquí. No te voy a enviar mi mamá. Mi mamá, no te voy a enviar. Ella me va a matar si me voy a dormir un día. Miren cómo le está cambiando la voz a mi hijo. Habla. Ok. Buenas noches, amigas. Les cuento que ya les estoy... Bueno, ya edita el vlog y lo estoy guardando a la computadora. Y si Dios quiere, mañana temprano está arriba. Aquí está Leo. El tremendo de Leo. A ver, abre la boca, Leo. Abre la boca. No me puedo subir al carrito de Leo y él quiere que me suba a su carrito. ¿Verdad, pa? Él me dice que me suba a su carrito y estoy muy gorda. No me puedo subir. Ya que se lo quebro. Pink. 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 Y él me dice, amigas, súbete a mi carrito. Y yo no puedo. Yo me quiero subir al carrito de él, pero estoy muy gorda. ¡No, ja, ja, ja! ¿Verdad, pa? ¿Verdad, pa? Pink, pink. Leo, te estoy hablando. ¿Verdad que estoy muy, gordo? Para subirme a tu carro. Pink, 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 pink. ¿No estoy gorda o sí estoy gorda? Sí. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Estoy muy, muy gorda. Sí, no hay pink. Ah, ya sé, son pink mis uñas, amigas, son pink. Ya están bien madreadas. ¿Quieren ver cómo le pego, amigas? Sí. Ok. El cumple de él ya le compramos la piñata, amigas. Ya le compramos candies para la piñata y faltan las bolsitas de dulces. Y echarle dulces a las bolsitas. Y ya compré el cake. Ya lo compré. Ya compré cake. ¿De qué lo querías, de chocolate o de vainilla? Spiderman. ¿De Spiderman? Sí. ¿Pero de chocolate o de vainilla? Vanilla. Ok. ¿Con strawberries? No, Spiderman. Lo compré de Spiderman, mitad chocolate, mitad vainilla y en medio mermelada. De fresa. Hoy es martes. Faltan tres días para que sea viernes. No puedo esperar. Ya quiero. Espero con ansias cada viernes. No, te vas a caer. Te vas a caer. Bueno, amigas, las dejo. Colorín colorado. Este cuento se ha acabado por hoy. Oye, Leo, ¿cuándo es tu cumple? Con el siete de mayo. Diecinueve de mayo. Ya va a cumplir tres, mijo. En estos tiempos, hace dos años, estaba en el hospital. Entré al hospital desde el, desde el veintisiete, veintisiete. Desde el veintisiete de abril entré al hospital. Y salí hasta el veinti... Diecinueve, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veinticuatro de mayo. Casi un mes estuve en el hospital. Fue el peor mes y el mejor mes de mi vida. Pero después en junio fue el peor. No les he contado. No sé si ya les he contado. Es que es mala onda. Pero bueno. Dos semanas después de que nació Leo, me dio un... Un... Stroke. Un stroke. Un stroke. Te acabaron. No. Te acabaron de ahí. Te acabaron. Te embabudo. Este, me dio un stroke. Un este... No de rame, pero un... Ataque, pues un... Un... No. No es eso. Ay, amigas. Me pasaron un montón de cosas. Así que voy a buscar qué es stroke y se los pongo aquí. Pero después entro en detalles en esa historia. Yo puedo ver tres detalles. Me las vi muy mal y con mucho miedo. Pero miren mi milagrito. Acú está mi milagrito. Porque desde los... Desde los tres meses o dos meses, Empecé a sangrar de Leo. Y nunca paré. Me dieron... Tuve que parar de trabajar y todo. Me dieron descanso. Estuve en el... En... Disabilitada. Disabilitada. ¿Cómo se dice? Bueno. Todo eso. Todo eso. Pero bueno. Ya estamos bien. A mí se me hace que por todo lo que me pasó es que yo he aumentado un montón de peso. Y aparte porque trago como puerca, ¿verdad? Pero tiene mucho que ver lo que me pasó. Yo creo que sí. Estoy segura que sí. Pero bueno. Echarle ganas para perder este peso que no es mío. Se me coló. Buenas noches, amigas. Nos vemos mañana. Cuídense mucho. Gracias por vernos. Gracias por sus likes y sus comentarios. Y yo sé que... Tengo que subir más seguido vlogs para ustedes. Para la gente que nos gusta... Que les gusta vernos. Tenemos que subirles más vlogs a ustedes. Y pues sí. Muchas gracias por su apoyo. Por vernos. Por querernos. ¿Verdad, Leo? ¿Por qué no puedes ser serio? Leonardo. ¿Por qué no puedes ser serio? Y luego, amigas, yo estaba trabajando y me salió un monstruo. ¿Verdad, Leo? ¿Verdad, Leo? ¿Verdad, Leo? No, no, no. Puedes ver. No hay nada. Yo estaba trabajando y me salió un monstruo. ¿Por qué? Yo estaba así en mi computadora, en el trabajo, en mi desk, en mi office, y me salió un monstruo. Me dijo, ¡Bú! Y yo lloré. Y nadie estaba ahí para salvarme. No estabas tú, no estaba Ángel, no estaba tu papá, no estaba nadie. ¿Cuál es tu movie favorita? No, no tu comida, tu movie, tu película favorita. La Paz Baby. ¿Paz Baby? Sí. Ok. Buenas noches, amigas. Hasta mañana. ¿Qué tal? Buenos días. Hoy estamos en ese día 10 de mayo. Felicidades a todas las madres del mundo. No sé si en qué países celebre, pero bueno, si usted celebra 10 de mayo, felicidades en su día. Ya mi compa Jorge, hoy anda el chofer. Aquí anda. Aquí anda en las... ¿Cuántas llantas son? Dos, cuatro, seis, ocho días. En las doce morenas. ¡Ay! En las doce. En las doce y un montón de filichis. Y sí, además. ¿Qué atrás traemos todo el choo atrás? Hoy nos tocó andar de... Bueno, es el trabajo habitual de constructores. Y el fin de semana de músicos. Nos peinamos, nos bañamos y no se nos nota la construcción. Sí. Pero andamos, andamos hoy, andamos este... Comenzando nuestros días de labores. Hoy entramos un poquito más tarde. Este, normalmente ya estamos de pie por ahí como a las cinco de la mañana. Cinco y diez, cinco quince. Hoy estamos aquí, comenzamos el día a las seis y media de la mañana. Estamos aquí en la ciudad de Sacramento. Este, y pues vamos, vamos aquí a... A divertirnos con un piquito y un calacho. ¡Ay! La carretilla. Vamos a hacer, este, una... Un... Flagstone. Se llama... Se llama flagstone. Es como... Para el Jorge, que es un calito de piedra. Este... Esa es la tarea del día de hoy. Si hay chance, pues ahí les grabo poquito. Si hay chance, porque ahí va a andar el patrón, el mero chaca. Entonces, este, es más... Es más este, yo rompa. Cuando me voy con el celular. El otro patrón, que está de encargado. Ese no va a ser más tranquilo. Ese todavía, por ser famoso, no dice nada. Pero el mero patrón, ese sí. De verdad empieza... No te entiendes nada. Pero ahí está. Bueno, pues pasen un feliz día. De las madres. A todas las madrecitas. A todos. A todos, a todos, a cada una. Hay papás que son madre y padre. Pues también le van a hacer un saludo en su día. Este es un trabajo muy difícil. Pero no es imposible, ¿verdad? Échale ganas y bueno. Feliz día. Buenos días, amigas. Hoy es 10 de mayo. Feliz día de las madres a todas ustedes que son mamis y me están viendo en este momento. A todas las mamacitas también que están bien buenas. Felicidades hoy en su día. Este, a ver qué hacemos. La verdad, ahorita estoy en... Como va a ser la piñeta de Leo del Sábado, ahorita estoy quebrada. Así que... A ver qué le agarro a mi mamá con lo poquito que tengo. O a lo mejor se la debo. Le digo, ma... Para el próximo cheque. Te llevo aquí o te agarro esto o lo otro. Este, bueno, pues ya al trabajo. Son las 10. Hoy voy tarde. Es miércoles. Gracias a Dios se acerca un poquito más el viernes. Bueno, pues, amigas, ya me hace falta un cambio de uñas. Nomás que ya no me las quiero hacer. Me hice la primera capa de gel para que me fueran creciendo. Porque ya ven que yo me como las uñas. Entonces me hice la primera capa de gel para que me fuera creciendo. Pero ya me madré una mano. Ya unas uñas ya me las comí. Aunque tuviera el gel. Así que ya nomás quiero que me quiten el gel. Como les menciono ahorita, ya sé la piñeta de Leo y no quiero gastar en eso. Pero... Tan siquiera para que me quiten el gel. Y ahí yo en la casa me las pinto bien. O ahí no sé cuánto cuesten por pintármelas nomás. Así normal. Que me quiten esta pintura. Me las limen y me las pinten. Sin gel, con pintura normal. Bueno, pues amigas. Nos vemos al ratón. Acabo de dejar a Leo con mi sobrina. El ángel está en la escuela. Apoyo trabajando. Mi mamá trabajando. Gracias a Dios. Todos bien. Tengo muchas cosas que hacer, amigas. Tengo todavía que hacer lo que tengo que hacer de las verduras atrás. Nomás que... Lo voy a tener que hacer con el martillo y clavos. A ver si se queda. Tengo que hacer a ver si algunos adornitos para las mesas. Para el cumple de Leo. No sé. Va a haber taquiza. El hermano de Taco va a ir a hacer tacos. Y no sé si el papá. Bueno, pues amigas. Pues nos vemos al ratón. Sal, aquí estamos. Buenas tardes. Ya acabamos de terminar de luchar. Ahí está la roca cola. Ah, bueno, no puedo darle. No puedo darle. Voy a taparlo. Porque si no me borran el video. Ahí está. Ahora sí, ahí está Johnny. Ahí está George. No lo puedo pasar mucho a este hombre porque me cobra. Me va a empezar a cobrar regalías. Regalías. Estamos hablando de acerca de las operaciones de ojo. El cambio de ojo. Este, aquí. La retina. La retina. ¿Del ciego o del que mira? ¿De qué tipo de ojo habla? Estamos viendo cómo la tecnología está avanzando a pasos gigantados. De lobo que no ve. De lobo que no ve. De lobo que no ve. De los ojos. No, de lobo que no ve. 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 Del ciego o del que ve. Del que ve. Del que ve. Del que ve. De lo que ve. De lo que ve. Visión. Los que ve o el que no mira. Bueno, aquí estamos platicando acerca de las cosas, de las operaciones. Este, que tienen hoy en día que están bien sacadas de onda. La neta, digo. Apenas me acabo de enterar eso del cambio de color de ojos. Imagínense. Qué atrasado estoy, hijo de suyo. Pero hay cosas más, más, este, grandes y cambios más grandes que está haciendo la ciencia en estos últimos años que la verdad yo creo que están de pensarse. Bueno, los dejamos porque hay que regresar al trabajo. Saludos, buenas tardes. Saludos, buenas tardes. Vamos a ir a chill and watch this basketball game. Hola, amiga. I'm telling my friends that you're local. No, I'm not local. You're local. You're not the local forever. I'm regular. Got to have some medicine today because it was a long day. But I did get some real good. I got two really good leads. Mm-hmm. And then I was real excited, you know, that you talked to old Mr. Jiminez. His name is Cesar 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 Chavez Did you see the fight? Oh no, I'm going to watch it Oh my god, it was horrible No, Chavez lost I know You've seen it? Yeah Why was it horrible? Because it was horrible Chavez didn't even fight Oh, he got his ass wet Yes, he did I mean, I went for Canelo anyways I'm going to watch it Saturday I just know Now Canelo is going to fight Triple G Yeah, he's Russian, right? Yeah, that's going to be a fight I heard that he knocks them out Yeah, he whoops their ass I see how it goes for Canelo But I don't think he's going to knock Canelo out You don't think so? No, I don't think he is I can't believe he was that strong That the other guy couldn't even hit him a little bit Yeah, you better believe it Because when Canelo fight When Canelo fought Mayweather Canelo Hola, amigas Este, yo voy a llegar a la casa Como en dos minutos, yo voy a creo Hola, amigas Buenas noches Aquí estoy afuera Sentada Está Leo Jugando Estoy, no afuera Pero aquí en la puerta Ya iba a trabajar Ahora en el trabajo Hicieron hamburguesas Hot dogs Ensalada Ensalada de papa Y este Y yo no comí No comí nada Me comí mi comida Que me iba a trabajar Este Y yo no comí No comí La comida de ella Comí comida que me llevé aquí Pues no fallé Nomás Lo que sí fallé Es que me tomé dos cervezas Ya ven que les había dicho Que no quería tomar Pero me tomé cervezas Pero no más Este Es jueves Hoy Ya va a ser El party de Leo Ya va a ser el party de Leo El sábado Y también faltan hacer las bolsitas Con dulces Y meterle los dulces a la piñata ¿Qué más nos falta, Leo? Así va a estar el frito Va a estar frío el sábado Así que Ay, el perrito este ¿Cómo era la canción de la mañana, bebé? Papá, ¿cómo era la canción de la mañana Que me tentaste para despertarme? ¿A cuál mandado van a ir? Mira, si tú tienes un cochinero ahí Yo no quepo Papi, ¿a cuál mandado vas? Ok, se apuran Ok Amael sabe Buenos días, amigas Llegamos al trabajo Hoy no trajo pollo Se quedó con Leo Ah, de hecho le tengo que decir a mi sobrina Que ahora no lo voy a llevar Este Hoy te voy a pasar por mi compañero Jim Y aquí me traje mis pinturas Para pintarme Este, en el trabajo En mi hora de loncha Ahí me pinto de volada O ahorita que llegué En mis quince Este Voy a pasar por un cafecito Bueno, no sé No sé si tomármelo en el trabajo O pasar por Es que ya son las nueve Pero bueno Vamos al trabajo Y siempre me traje mis pinturas No sé si tomármelo en el trabajo Buenos, buenos días. Aquí estamos haciendo un chocolate milk. Sí. Un chocolate milk que le gusta mucho a Leo. Ahí está, ahí está el chocolate. Es el chocolate syrup. Sí, yo quiero. Aquí está la leche. Es agua, es agua, pero no lo tiene mi mamá. Sí, se fue a trabajar. ¿Se fue a trabajar tu mamá? Ajá. Ok, espérame, vamos a espérate. Ok. Pero tenemos que ponerle, a ver, vamos a poner esto aquí. ¿Qué te hace siempre, eh? Mira, así, mira. Sí. Lo hacemos así, pedacitos. No, 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 no. ¡Ey, a la chocolate milk! Un chocolate milk, yo quiero uno. ¿Me comiste un plátano? Ajá. Estamos haciendo un chocolate milk que le gusta a Leo con plátano. Y chocolate milk. Y chocolate syrup. Ajá. Chocolate syrup. Listo. Listo. Ahora, vamos a taparlo. Está al revés. ¿Hasta abajo? Hasta abajo. A ver, se ve que no está al derecho. Ahí está. A ver, ahora vamos a hacerle. Vamos a ver cómo quedó el chocolate milk. Vamos a ver cómo quedó el chocolate milk. Sí. ¿Qué hizo Leo? Sí, si no me dice. ¡Órale! ¡Bierrofo! ¡Bierrofo! Ajá, a ver, voy a meter el chocolate. A ver, pruébalo, pruébalo, a ver cómo quedó. ¿Sabía plátano? ¿Sabía plátano? Me echaste, no me gusta. Está bien bueno. Ay, se cayó el celular. Look, Shaky Rock, sí, con plátano. Con plátano. Muy bueno. ¿Está bueno? ¿Ves? Está muy bueno. Bueno, pues aquí estamos haciendo unas papas. ¿Qué vamos a hacer? Papas con huevo. Ya hizo su chocolate milk. Y el plátano. Ay, ya qué. So, ahorita nos vemos. Ay, amigas, estamos en la Walmart agarrando las últimas cositas para la fiesta de Leo. Mañana. Tengo mucha hambre, no hemos comido. Oye, hola, papi. Y hola. Hola, quiero comer. No hemos comido y tenemos hambre. Bueno, él no comió. Se acaba de despertar. No comiste, papi. Tenemos mucha hambre. Ayúdenos, amigas, ayúdenos. Ok, bye. Miren, esas son las sabernitos que hice para la mesa. Unas canastitas. Y como hay mucho aire, le pusimos tape para que no se huelen. Y adentro, dulces. Y abajo, esa basurita. I love you. They're calling you over there. Don't worry, kids. Dejen, voy con Leo para enseñar. ¿Qué están haciendo, tacos? ¡Hola, papi! ¡Hola, chicos! ¡Hola! Y ya está Pollo poniendo las cosas para el grupo al ratito. Y pues ya nomás esperando a los invitados. ¡Hola! Dile a Jara a tus amigas que ahora es tu party. ¡Diles! ¡Leo! ¿Qué hablan? ¡Leo! Dile hola a las amigas que ahora es tu party. ¿Qué es ahora? ¡Leo! Príncipe del Pacífico. ¿Príncipe del Pacífico? ¿Y dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Príncipe del Pacífico. Seguimos. A todos los setores. A mis tres hijos. Estoy ayudando. Apúrales más de todo. ¡Qué taquero, cabrón! Oiga, ¿a qué hora vamos a servir? Todavía con la cara de... En parada. Yo era invitado, ¿no lo tengan? El taquero era nomás. Con el regalo en la mano, así. Es el invitado. El invitado con el regalo en la mano, todavía. ¡Ay, güey! Ya le bajé, hombre. Ahí está. ¡Qué rollo! ¡Qué rollo! A ver. Aquí tomamos el show. ¡Qué rollo! ¿Qué rollo con el macetón? ¿Qué le llevan taquizas a su casa? ¡Sabe! ¡Sabe! Sí, las llevamos nomás. ¿Ustedes ponen la carne? ¿Sí, vos? ¿Y el asador? Asador es carne. No, güey. ¿Cómo le vamos a cocinarla? Y a comer. ¡Ya llegué a la taquero! ¡Ya llegué a la taquero de veras! ¡Esto es de un chino! ¡Ah, está conmigo! ¡Ya llegué a la taquera! ¡Ya llegué a la taquera! ¡Ya le diste un chino! ¡Ya le diste dos! ¡Ya le diste tres! ¡Y tu tiempo se acabó! ¡Eh! ¡Dale, dale, dale! ¡No pierdas el tino! ¡Porque si lo pierdes! ¡Pierdes el camino! ¡Ya le diste uno! ¡Ya le diste dos! ¡Ya le diste tres! ¡Sí, tu tiempo se acabó! ¡Eh! ¡Bravo! 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 Que si estoy loco pero es por ti Y no me importa lo que piensen de mi Que si estoy loco pero es por ti Y no me importa lo que piensen de mi Que salgo corriendo, que yo me veo solo Que pego de brincos cuando yo te miro Que salgo corriendo, que yo me veo solo Que pego de brincos cuando yo te miro Que yo soy un loco que está bien zapado Ve guárdalos en tu cajón Para que no se te... Ok, te los guardo en mi bolsa Amelos, yo te los guardo Y te los guardo en mi bolsa Ay, se cayó uno ¿Vas a comer eso? Ok Puedes hacer del baño En la caca B, brinca tú Oye, yo te gallego ¿Qué tal? Ok ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo tengo que ir aqui a la partida No, y no me pierdo No, no me pierdo No, no me pierdo Dame la paleta, man Aquí me irá a tocar No Ella es mi hermana La camarógrafa Mi cuñado Comade Yo otro cuñado Mi primo allá Oye, ya dijiste como cinco cuñados nuestro cuñado el taquero, nuestro jefe, ya dije, ya dije el primo hola buenas tardes, hola soy Spiderman oh pobre Spiderman, ese es el verdadero soy 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 Spiderman, ese es el verdadero No sabe cuál cámara es. Ángel, Edna. Aquí a mí. Mira la cara. Un, dos, tres. A ver, ese que está por ahí de DJ, si le puede bajar a la música. ¿Dónde está? ¿Ya se fue el macetón? Ya arrancó. Ahí está. Ahí está. Raze, hazme un paro. Bájale a la música, por favor. Leo, ¿quieres con Chachacha o no? Sí. Qué rico Chachacha. Ahí está. Ahorita, ahorita. Ok, we're all the kids who want ice cream and cake. Ok, vamos a cantar, dice. Happy birthday to you. Chachacha. Happy birthday to you. Chachacha. Happy birthday dear Leo. Happy birthday to you. Mordida. 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 Excelente. Mordida. Mordida. Tampoco. Mordida. ¡Suscríbete al canal! 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 A ratito te la pones esa Ay, qué padre Otro, otro Aquí, ábrelo, ábrelo Eso, mira, aquí va algo PJ Max ¿Qué le regaló ese? No sé Dice Happy Birthday Sobrino Leo, love you Tío Víctor, tía Chivis y primos Junior Cristiano Este es tu tío Tu tío te lo compró Este es tu tío Ay, guau Qué sabe todo Póralo, abrá Sácalo, sácalo Un pantalón Ah, es un short Uy, también sabe ese short A ver, ahí más, ahí Ese que se lo regaló Mira, ropa chida Sácalo, sácalo Qué chida esa ropa Oh my God Motor y ropa Yeah Tira, tira Uy, qué suave esa camisa Mira, mira Uy, mira ese Leo Mira Mira Qué bonito Qué bonito todo eso Guau Mira, mira mamá Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Quien te lo dio a este ¿Qué le dice? Aw Thank you Sí, thank you La vi, thank you ¿Otro? Sí, otro Ay, respeto, otro Vamos a ver Hay que decir Hay que decir Y dice Happy Birthday to you Y ahí ya sabe lo que busca Dice de qué no, no Y este es para ti, mam Para mí, mi amor, yes Para ti Yes Este para mi mamá Este es para beber Ese para beber Ese happy birthday No, pero ya no se queda No me queda No, pero ya no se queda Todo es para ti, mi amor Porque es tu happy birthday Todo fue para ti No, casi no se te meto Mira 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 Decaves Sí, con tu mano Dice de Ok, vamos a ver Sí, vamos a ver Sí, lo abra ¿Ese no decía de quién era tampoco? Espérame. Oye, el otro no decía de quién era. A ver, a ver quién es. ¿Quién te lo dio? Ah, ese es Agüita. Ese se lo dio Agüita. ¿Agüita? Ok, se lo abra. Ay, mamá, ¿qué es eso, mamá? ¡Es una casa de campal! A ver, ¿qué es eso? Oh, mira, ahí se hizo para hacer tu casita. No, no le toca. ¿Por qué estás peleando? No, 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 no. No, no, no. Y un compresor para que pintes tu carro, papá. ¿Qué es eso? Es una, una para mi pintar el carro. ¿Me pinta tu carro? No, 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 no. Es que le vamos a pintar. Mira, mira, mira. Pero tú tienes que abrir tus demás regalos. A ver, voy a dejar que dices aquí. No, no. A atrás, mira. No. Te estoy ayudando y te enojas. A ver, ¿qué es lo que pasa? Quiero, ahora, quiero, ahora. Quiero, ahora. Bastan muchos regalos. Pondos a un lado. Están muchos regalos. A ver, vamos a ver de aquí. Esperame, esperame. ¿Este de quién es? Millo. No, que ¿quién te dio el regalo? No, que ¿quién te dio el regalo? Millo. Millo. OMG. ¿Qué es esto? Millo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Millo. ¿Qué es esto? ¿Otro regalo, papá? ¿Qué es esto? Millo. OMG. ¿Qué es esto? Para, vamos. ¿Qué le dio de ese, papá? Éste dice... Oh, de mi amigo Arturo. Carrera dice... ¡Qué suave es! ¡Qué suave, Leo! ¿Puedes tocar música? ¿Al ratito los abres? Porque ahorita vamos a abrir otros regalos. ¿Ok? ¿Qué es mi mamá? Mi mamá, batería. ¿Qué es mi mamá? 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 ¡Ay, qué chida camisa! ¡Eso me gusta! Ahí no tiene de este. A ver, ¿cómo dice? No, acá está. No dice nada. No dice nada. No sabemos quién. ¡Mira! ¡Qué chida camisa! ¡Qué bonitas camisas! ¡No, qué pesa! ¡Olé, lo otro! ¡Mira! ¡Olé, lo otro! ¡Olé, lo otro! ¡Qué bonito! ¡Mira! ¡Guau! ¡Y gracias, Leo! ¡Y gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Mira el teléfono para que te vean todos! ¡Gracias a todos! ¡Ah! ¡What! ¡Se lo quería comprar yo! ¡Picky Muggett! ¡¿Qué?! ¡Este es Gecko! ¡Este es Gecko! ¡Este es... ¡Este es Gecko! ¡Catboy! ¡Catboy! ¡Mira! ¡Mira! ¡Oh, my God! ¡Mira! ¡Con capa, mira! ¡Oh, Leo! ¡Tu capa! ¡Mira! ¡Este te vas a poner ahora, ¿ok? ¡Mira! 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 ¡Mira, Leo! ¡Mira! ¡Mira, Leo! ¡Mira! ¡Mira! ¡Tu nueva pijama! ¡Sí, mi nueva pijama! ¡Mira! ¡Ay, gracias! ¡Qué suave! ¡Gracias! ¡Qué suave! ¡Ay, quebró un fortín! ¡Gracias! ¡Pérame! ¡Jártame más! ¡Jártame más! ¡Lártame más! ¡Pérate! ¿Te acuerdas que vamos a abrir primero todo y luego los abre? ¡Mira, coi que no me ha chiché más! PG Masks. ¡Collection Figure Set! Collectible Figure Set. ¡Este es lo que me ha dado! ¡Este es quien se lo dio, papá! ¡Mmm! ¡Bubbles de Mimo! ¿Qué dice Lin? Ese dice Leo, 20 dólares Se los dio a tu estar y los demás ¿Quién le dio ese dinero? No sé, no dice ¿Quién te lo dio? Mira, te dieron Este, ¿chequín le dio dinero? Mi bebé se acordó que hoy Es el día de las madres Mi chiquito Lin Y me trajo unos guafos Así que provechito Bueno, eso no, por favor Bueno, buenas tardes Saludos a todos Y mis papás no se toque Primeramente Dios Con el favor de Dios Próxima semana Si todo corre bien Y si la temperatura está correcta Estaremos transmitiendo Para todos ustedes Un nuevo programa A través de Radio Fricolor Por supuesto Donde se llama ¿Qué rollo? Con tu copa El macetón Y con el pollo Oye, pero ¿por qué la gente está hasta allá? Y yo me pregunto ¿Despeñaron más Por estar allá atrás? No te suban porque se regañó el señor No mordemos Ya nos vacunaron Nomás se nos olvidó ¿Cuánto les cobraron Por estar aquí en frente? Vamos a estar aquí Con una foto de carácter Dos pesos Por razón, güey Que tienes que estar pa' acá Véngase pa' acá Vamos a regalarme premios Regalos, dinero Tarjetas de crédito Tarjetas de estampillas Así, sí, sí La gente dice Bueno, si tienes estampillas Tiene cerca Lo que tengo cuidadoso No, no te yo ¿No? No me voy a ir ¿No? Sí No me voy a ir No, no me voy a ir Estamos en hora de ir a Starbucks. Bueno amigos, ya salimos de ahí de donde estábamos. Estábamos en Dixon, California porque cada año es el festival del Día de las Madres y Pollo la mayoría de las veces va y toca su música ahí, pero ahora puede de locutor a presentar al grupo, a los grupos que iban a tocar ahora, pero como también tiene una tocada, pues vamos con la tocada. Como es familiar, pues vamos de colados. Ahora se quedó el ángel conmigo por ser el día de ayer el party de Leo y pues aprovechando que es el Día de las Madres, nos tocó de suerte. Chao, amor, ayer fui yo. Ahora me llevó desayuno a la cama, me llevó dos waffles y luego me llevó tres tacos. Ok amigas, nos vemos ahorita. Ok amigas, vamos a probar por primera vez este Midnight Mocha del Starbucks. Vamos a probar el ángel y yo al mismo tiempo y luego un Bain Vanilla. Ok, una, dos, tres. ¡Diabetes! ¡Diabetes! Está bueno. Yo prefiero mis cafecitos. Como el white chocolate mocha. Y lo prefiero en hielo. Nomás que como está la happy hour del frappuccino, pues por eso. ¿Y lo prefiero? No, es frappuccino. No, es frappuccino. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, 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 no. Ten cuidado, pa. Ten cuidado. No, ahorita no. Mañana las abres. Ya ahorita no vas a abrir nada. Ya no vamos a ir a acostar. Es muy noche. Guarda tus carritos. Ya los volviste a sacar. Eh. Eh. Guarda todo. Guarda tus carritos. Ajá. O sea, esos son guardados. Su casita que le regaló menos. Dice que es su casa. Tienele a tus amigas tu casa. Vas a meterle a tu casa. Tus juguetes. Muy bien, papi. Ay, todo. Wow. Wow, todo adentro. Yes. Muy bien. Ok, ciérralo. Para que no se metan los zancudos. Para que no se metan los moscos. Salud, buenas tardes. Buenos días. Son nueve de la mañana. Andamos aquí trabajando. Hoy nos tocó a andar en una zona residencial donde hay mucha gente. Mucho dinero. Y aquí andamos. Vamos a enseñar un poquito. Aquí no ve el patrón que traigo el señor en la mano. Vamos. 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 Vamos a ir para arriba. ¡Gracias! 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 Estamos contando cuentos de terror Aquí en la casita de Leo Y él está contando su cuento de terror ¿Ya se acabó? Qué rápido, otro cuento Otro, otro, otro ¿No quieres comer? ¿O quieres comer? ¿Nomás que sí quería comer The end y ya? Sí Ay no, cuenta otro Ok, yo voy a contar un cuento de un payaso Era un payaso Que el payaso tocaba tres veces en la puerta así Tres veces Y el niño preguntó ¿Quién es? Y el payaso dijo Tu mamá, soy tu mamá Abre la puerta, te quiero mucho Y el niño abrió la puerta Y se metió el payaso Pero se parecía a la mamá Era como la mamá Y cuando se metió Se quitó la máscara Y no era la mamá Era la máscara de la mamá Era un payaso malo Sacó el cuchillo Y fuerte y fuerte Y fuerte le dio Y le cortó Los brazos Y la cabeza The end Ok, no me voy ¿Por qué? Te voy a cortar la cabeza Le cerré con llave A ver, déjale ahora ¿Ya nos vamos a contar cuentos? Sí Ok, tú cuento cuento Te vamos a contar cuentos Oh, vamos a cerrar Déjale ahí Porque está cerrado ahí Abre, ya te ayudo Voy a empezar a editar el vlog, amigas Para subírselos mañana temprano ¿Qué tal, Leo? Voy a editar el vlog, Leo No ¿Cómo no? Sí lo voy a editar Voy a editar el vlog Y me voy a poner a ver tele Y voy a poner a cargar mi celular ¿Tú qué vas a hacer? The bubbles ¿Bubbles? Y él va a hacer bubbles Bye, amigas Bye, amigas ¡Suscríbete al canal! Nosotros los chilos